Hola chicas, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo de productos terminados después de un montón de meses sin grabar un vídeo de este tipo y bueno, la verdad es que he acumulado bastantes cositas, no os lo voy a enseñar todo en este vídeo porque si no sería larguísimo pero bueno, voy a ir empezando con las cosas que tengo por aquí Voy a empezar con los discos desmaquillantes que bueno, son imprescindibles y los que utilizo son los de Deli Plus y los de Carrefour Ambos me gustan mucho, estos son ovalados y estos son cuadrados y bueno, desmaquillan muy bien, no dejan pelitos de algodón por la cara y me gustan muchísimo, me gustan casi más los de Carrefour pero por ningún motivo en especial, no sé, supongo que manías mías que me gustan más pero me gustan ambos y repetiré con ambos seguro Otro producto terminado y que nunca puede faltarme son las toallitas desmaquillantes de Deli Plus En este caso son para piel seca y sensible yo tengo la piel mixta pero las otras toallitas que hay me escuecen, me irritan la piel entonces estas son las que utilizo me gustan mucho, huelen muy bien, son bastante suaves y bueno, aunque no las utilizo para desmaquillarme a diario sí que me viene muy bien pues cuando me tengo que ir de viaje o unos días fuera y siempre las llevo o incluso para quitar primero el maquillaje antes de desmaquillarme me paso una toallita y luego ya me desmaquillo con productos y bueno, seguro que las vuelvo a comprar tienen 25 unidades y pues tampoco más de un euro Otro producto terminado es el fluido para pieles grasas de Deli Plus que bueno, que es un hidratante que me gusta mucho pero que solo la puedo utilizar en verano porque el resto del año mi piel necesita más hidratación y se me queda un poco reseca si utilizo solo esto os hice una reseña en el blog sobre este producto y os dejo el link en la cajita Seguimos con el limpiador al agua de Deli Plus también que bueno, que también es un limpiador que me gusta mucho no lo uso para desmaquillarme pero sí que lo uso por las mañanas para lavarme la cara o después de desmaquillarme me lavo la cara también con este producto antes de utilizar el hidratante me gusta mucho deja la piel con una sensación muy muy como de limpia me gusta mucho la sensación que se me queda en la piel y además huele muy bien tiene un olor como cítrico este es el envase antiguo me imagino que ahora habrá con el envase nuevo pero no lo he probado todavía y bueno, seguro que lo vuelvo a comprar también de Deli Plus el agua limpiadora micelar que bueno, que también es un producto que me gusta bastante pero bueno, aquí pone que elimina totalmente los restos de maquillaje bueno, a mí tan también no me ha ido es un producto que yo utilizaba tipo el limpiador al agua de hecho cuando se me acabó este lo sustituí por este aunque me gusta más este tengo que decirlo que bueno, básicamente para mí es lo mismo para después de desmaquillarte o para limpiarte la cara por la mañana pero este no necesita aclarado entonces va muy bien la verdad es que me gusta bastante me gusta más el limpiador al agua porque noto que la piel se me queda más limpia al tener que aclararla después pero bueno, la verdad es que me gusta bastante y es probable que lo vuelva a comprar pero bueno, en principio no es de los que seguro seguro que volveré a comprar de nuevo otra cosa de Deli Plus como se nota que compro en Mercadona bueno, el desmaquillante de ojos y labios de larga duración este es un producto que me gusta muchísimo es un desmaquillante de ojos bifásico que la verdad es que va muy bien desmaquilla muy rápido enseguida de una pasada yo no lo uso solo para los ojos lo utilizo para toda la cara y luego me lo dago porque sí que deja sensación grasienta este desmaquillante me gusta tanto como el de Carrefour por ejemplo este cuesta unos 2 euros y pico y el de Carrefour cuesta 1 euro y pico y bueno, la verdad es que me gustan mucho los dos desmaquilla muy rápido y seguro que lo vuelvo a comprar otro producto terminado es el desodorante Nivea Colmen Care ahí lo veis que bueno, lo compro básicamente porque me encanta como huele y siempre tengo un bote a mano me gusta mucho no tiene alcohol entonces me viene genial para después de la depilación que no me irrite, no escueza y bueno, pues lo volveré a comprar segurísimo también he terminado la hidratante de Urea de Deli Plus parece increíble terminar un hidratante porque tengo un montón de botes abiertos de hidratantes y voy usando una y otra y nunca termino ningún bote pero esta vez sí he conseguido terminar una es la hidratante de Urea de Deli Plus que hidrata bastante bien la verdad es que me gusta bastante tiene un olor agradable pero no creo que la vuelva a comprar porque hay otras que me gustan más también he terminado un perfume es Ralph de Ralph Lauren que bueno, que es un perfume que me encanta es favorito, favoritísimo desde que tenía unos 15 o 16 años que lo compré por primera vez y me encanta desde entonces lo tengo siempre una vez se me acaba lo vuelvo a comprar y lo vuelvo a comprar y bueno, tiene un olor muy dulce me encanta para primavera, verano no sé, me parece que huele súper bien y bueno, pues ya lo he terminado y sí que lo volveré a comprar por supuesto y de hecho tengo ya el bote pequeñito ¿vale? este es el pequeñito y lo tengo por la mitad no sé si se verá bueno, lo tengo por la mitad y cuando se me acabe lo volveré a comprar seguro otro producto terminado es la mascarilla para platinos de Daily Plus que es un producto básico para mí y de hecho siempre tengo un bote de repuesto y bueno, este producto me gusta ya no por el hecho de que sea una mascarilla o hidrate el cabello lo que me gusta es la pigmentación que tiene ¿vale? tiene un tono así como morado a ver si lo veis ahí lo veis tiene ese tono morado que lo que hace es neutralizar el color ¿vale? del cabello rubio o el cabello platino ya sabéis que los cabellos rubios los cabellos platinos los cabellos con canas con el tiempo se vuelven amarillentos les empieza a salir un tono como amarillo pollo ¿vale? entonces esta mascarilla lo que hace es neutralizar ¿vale? el violeta en la rueda cromática es el color que neutraliza el amarillo ¿vale? entonces bueno esto lo que consigue es neutralizar un poco esa tonalidad amarillenta y dejar un cabello rubio un cabello blanco más bonito incluso también al tener ese color así oscuro tan cercano al azul puede neutralizar un poquito el tono anaranjado pero para neutralizar el anaranjado yo recomiendo la mascarilla para cabellos negros también de Dery Flush que tiene un color negro pero no es exactamente negro ¿vale? aquí lo veis a ver si la extiendo un poquito se ve que tiene cierto toque como como morada ¿vale? un morado mezclado con negro tiene tiene pigmento azul de hecho aquí lo pone ¿vale? ahí lo veis tiene pigmento azul y marrón ¿vale? entonces ese pigmento azul digamos que tiene esa tonalidad que le vemos violeta neutraliza mejor cuando el cabello tiene reflejos como anaranjados tampoco hace milagros ¿vale? pero si tenéis un cabello rubio de tinte ¿vale? y os salen reflejos como un poquito anaranjados estas dos mascarillas os van a ayudar a eliminar tanto ese reflejo como amarillento como el anaranjado ya os digo que para reflejo anaranjado a mi me gusta más la de cabellos negros pero sí que os tengo que decir que oscurece oscurece un poco el color y bueno ambas hay que seguir utilizándolas porque son simplemente mascarillas con un poco de pigmento y esto con un par de lavados ha desaparecido por completo del cabello pero bueno ya os digo que estas dos mascarillas son un básico que siempre las tengo y bueno pues la de platinos es la que había terminado porque como ya sabéis de hecho hace tres meses tenía el pelo totalmente rubio otro producto terminado es el protector térmico de Asuer aquí veis la marca que bueno es un protector térmico profesional este protector lo podéis encontrar en las tiendas de productos de peluquería o bueno por internet hoy en día lo encontramos todo y bueno es un protector térmico sin siliconas que la verdad es que me ha ido muy bien y bueno no sé si lo volveré a comprar porque porque bueno en este tipo de productos me gusta ir variando pero bueno es un producto que me ha ido muy bien y bueno no descarto volver a comprar esto ha sido todo en cuanto a productos terminados espero que os haya gustado ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo chao